Hola, ¿qué tal? Apreciados seguidores y seguidores de Inmobiliaria, Brito y Asociados. En este momento, pues, estamos en este hermoso lugar para presentarte la siguiente propiedad. En esta ocasión, estamos en una finca de 11,319 metros cuadrados, el equivalente a 18 tareas, a 2 minutos de la Autovía de Samaná, a 25 minutos de la capital dominicana. Ha llegado la hora de invertir en una propiedad en el campo, lejos de escándalo y aires contaminados. Ahí vemos los paneles solares que tiene la propiedad. La importancia de tener una propiedad en el campo. Usted tiene mejor calidad de vida que favorece su salud. El estrés y la vida acelerada contribuye a afectar el sistema nervioso, provocando desequilibrios físicos y emocionales. Es por tal razón que muchas familias han decidido comprar una casa en el campo con un buen pedazo de terreno para cultivo. Y aquí en Inmobiliaria, Brito y Asociados, estamos para ayudarte a cumplir el sueño de tener tu propiedad en el campo. Además de las ventajas que le proporciona una finca, el estar en un ambiente tranquilo y libre de estrés, eso no tiene precio. El espacio para vacacionar, practicar deportes al aire libre, todo eso se consigue invirtiendo en una finca como la que te estamos presentando. Vemos un poco del entorno, es una zona habitada donde han venido dominicanos y extranjeros a hacer su casa, su villa, para estar en un ambiente tranquilo y sano. El acceso para llegar a la propiedad está en buen estado, es decir, que usted puede venir en un vehículo sencillo. Bien, aquí estamos ya con cámara abajo y vemos la pared del frente cercada con blocs con una altura bien aceptable. Tendido eléctrico, tiene su formador de energía eléctrica, varios gazebos para la recreación, para el descanso. Tendido eléctrico, aquí tenemos este gazebo, techado con alucin. En este espacio hay unas dos habitaciones, hay varias habitaciones que vamos a estar viendo en el transcurso del video. Y este, aquí viene siendo como una especie de granja, encima de este, el techo están los paneles solares, que en la actualidad no se están utilizando. Aquí se puede dedicar a la crianza de gallinas, gallina criolla, guinea, lo que usted quiera criar en esta parte. Con malla ciclónica y tiene numerosos frutales. Ahí vemos cereza, mango, lechosa. Esta es una mata de aguacate, tamarindo. Naranjas. Hay numerosos frutales, guanábana. Por ahí alcanzo a ver coco. Es decir que si usted quiere siembra de frutales, tenemos frutales. Y mucho espacio para usted seguir sembrando. Sembrando lo que a usted le guste. Esta es una propiedad que, bueno, si usted le quiere dar su toque, quiere modificar algunas cosas en las viviendas, bueno, ya todo depende de usted cuando compre. Pero, mientras tanto, nos mantenemos en la parte de abajo para mostrarle todo el terreno que está libre, que se puede coger para usted sembrar, hacer su conuco, sembrar su plátano, su yuca, su batata, instalar un sistema de reguido para mojar las matas. Vean el amplio terrenos que está al frente, todo eso pertenece a la finca. Están los paneles solares. Y en la actualidad, la propiedad incluso la usan para alquiler, la alquilan, vienen y la disfrutan y la alquilan. Lo mismo puede hacer usted, tener esto como un medio de recreación y cuando usted no la vaya a usar, pues usted le puede seguir dando, sacándole beneficio. Estamos frente a frente a la piscina y este viene siendo como una especie de bar, frente a la piscina. Y tenemos esta que viene siendo como para los adultos. Muy bonita la piscina. Así que comuníquese pues a los números que aparecen en pantalla y con mucho gusto, pues, estaremos presentándole en persona a usted esta propiedad. Para que usted venga a recrearse, a estar tranquilo. Aquí vemos esta piscina pequeña como para niños. Estos vienen siendo los baños, tanto para dama como para caballero, al lado de la piscina. Ahí vemos uno de los baños. Y en el segundo nivel, frente a la piscina tenemos una terraza que vamos a subir. Esta terraza está en el segundo nivel, frente a la piscina, para usted ver todo lo que está pasando en la piscina. Muy bonito y acogedor este lugar. Aquí en la parte de afuera tenemos esta casa de madera. Si usted quiere repararla y preparar más habitaciones para el alquiler, en caso de que usted quiera seguir desarrollando el negocio. Así que esta villa o esta propiedad usted la puede tener como recreación y también negocio. Aquí tenemos esta otra terraza donde está la mesa de billar, el área de cocina. Y encima de esta terraza, hay dos habitaciones más que vamos a tratar de subir allá. Así que miren aquí el área de cocina. Una cocina bastante amplia. Bien, vemos ese edificio de dos niveles. Vamos allá al segundo nivel y veremos lo que tiene. Ahí vamos por su escalera en cerámica. Y nos encontramos esta habitación. Con su aire acondicionado. Y abanico de techo. Salimos de la habitación y caemos aquí a esta sala, cocina. Ahí tiene su nevera, estufa, asientos, baños. Y tiene la parte de afuera acá, tiene como una especie de balcón aquí para usted mirar hacia afuera. Vamos ahora a la parte de abajo de nuevo. Aquí hay unas dos habitaciones. Con su abanico de aire acondicionado y techada de alucín. Esto tiene su título definitivo y deslindado. El precio de esta propiedad es de $340,000. $340,000 es el precio de esta propiedad. Así que... Haga los planes para que usted venga a ver esta propiedad. Así que señores, para mí ha sido más que un placer haber llevado esta información. Nuevamente, se despide de ustedes, Mauricio Brito. Será pues, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!